Más textos disponibles en Simba. Sinegoni. Sinegoni Kido, leyendo en la sección Amor por correspondencia en un diario de Matsue, se interesó por una chica cubana llamada Rosario y decidió escribirle. La carta de Sinegoni decía así. Elida Lozalio, me encantale a colesponderme contigo. Aquí van algunos datos sobre mi persona. Soy mutla bajadol, tengo casa plopia y me gusta el mal, la alena y también paseal por la montaña. Además soy bastante caselo y me gustale a tener teles niños, dos balones y una mujer. Bien, que Lida Lozalio, hola hola no tengo mucho más pala decirte. Es pelo tu respuesta espelanzoso. Con caliño, Sinegoni. Paso un mes y llego la respuesta de Rosario. La carta de Rosario decía así. Pelido Sinegoni, te cuento que tu calta me ha dejado muy contenta. Veo que ambos creemos en el amor sin frontelas. A mí también me encantale a conocerte y de ser posible lo más bleve posible. Soble mi debo decirte que me gusta Tlabajal, me gustan las laboles del hogal, haz al pan, haz el toltas, en fin, la culinalia en general. Yo también soy muy casela, aunque de vez en cuando me gusta y la ve el mal. Bien, querido Sinegoni, hasta hola esto es todo lo que tengo pala contarte sobre mi vida. Atentamente, tu cubanita enamolada. La madre de Sinegoni al ver que su hijo, que tan contento se había puesto cuando lo llamó el cartero y ahora, sin embargo, se lo ve ya triste y callado, se le acercó para indagar al respecto. Dime, hijo mío, que tienes que te veo triste y cabizbajo, tan contento que estabas hace poco. Sinegoni rompió en lágrimas y se arrojó a los brazos de su amada madre y entre sollozos desgarradores le contó sobre su pesar. Me equivoqué con losario, mamá, mila la calta que me ha escrito. Mila, mamá, mila, como se la hay de mi forma de hablar, esa maldita bulista. La madre abrazo con ternura a su herido hijo y le aconsejo. Mandala a la mielda. Sinegoni by Francisco A. Valdarena is licensed under a Creative Commons reconocimiento, no comercial, sin obra derivada 4.0 International License.